A la verga, la Mavlitz, what the fuck? Qué gigante, qué verga. Estoy bien culona, ¿verdad? No estás bien alta. No pongo culona. ¿Qué te pasa? ¿Qué pedo? Gracias, Brian. Pica el F5. Dale F5. ¿Qué pedo? Yo sí me puse zapatos. La patotas. ¿Cómo le hago? Me los quiero poner. Bueno, ¿estamos todos dentro o falta alguien? Estamos, ¿no? No, es que no te puse pies gratis. Y falta alguien, por favor, que diga... Bueno, es que Aldo está muteado. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien todo? Creo que ya estamos todos, chicos. Creo. Estoy bien chida. ¿Cómo, perdón? Me puse un poco a más. No, me caen. ¿Qué? Es que la baje. ¿La religión? ¿Por qué no te asusté? ¿Qué? ¿Qué? ¿El barrio del truco? ¿Qué? ¿Eh? Eufonia momentos. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡La psicofonia! ¡Hostia! No quedó la cinemática, güey. Perdón, ahí vamos. Perdón. ¡Eh, nada más! ¿Qué pasó? ¡Sí! Acá viene escena, no vayan a ligiar, ¿eh? Ah, no, no, no. Vamos a reconectar, ¿no? ¿Y es aquí mismo? Pues yo le piqué reconectar. Sí, ya está reconectar. Sí, me reconecto. Sí, sí, sí. Estoy dentro, estoy dentro. ¿Me escuchan? Hola, bueno, bueno, bueno. Me vuelvo a conectar. Simón, Simón, Simón. Ok, ok, ok. Sí, 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 vuelve a meter, vuelve a meter. ¡Eh, Orlando! ¡Vuelve a conectar ya! ¿Por qué escuchan unos muy bajitos, güey? ¿Yo? Sí. Sí. A ver, me tengo en 168. A ver. No, yo lo escuché bien. No, 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 no. Ah, estoy medio lejos, medio lejos. ¿Chinga no? ¿Aquí estoy en Monterrey? No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lo, no, 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 no. Lo, no, 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 no. Lo, no, 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 no. Sí, ama. Tengo que bajar manualmente el volumen de cada uno. Si no se me baja a mí. Así funciona. Y como solo un chingo. A ver. A la... Perdón, River, ya me voy. No quería que nadie estuviera en su dinámica. Dijimos, creante inteligente, invitas a Natalia, güey. A la... Ni cómo defenderme, ¿no? La neta. Eh, métanse, ¿qué? Bueno, ¿quién falta, chicos? ¿Estás jugando paddle alguien? Tampoco aquí. No, nadie está jugando paddle. Pero ya estamos todos dentro. No sé si te falta. ¿Quién falta? No dice paró servidores, pero hay que checar que estamos con Dead y River. Chavos. Yo nomás estoy con Phyllis. Estoy con Churro. Ah, sí, estamos en otro server. ¿What? Sí, estamos en otro server, me parece. Vale, métanse al link de nuevo, ¿no? No, manden otro link. Porque se nos metió acá. No le puedo subpajar a todo porque lo vamos a escuchar bajito a ellos. Somos ocho aquí en otro server. Sí. A ver. Aldo Yeo, a Dijan, a Bobich. ¿No salgo? A ver. Ok. André a un nuevo link y ahí nos metemos todos mejor. Ah, entonces me salgo de esto. ¿Otro en el mismo link? Ah, pues nos metemos en otro link, ¿no? A ver, esperan. Vamos a mandar otro link, sí. Oigan, me quedé con... Me quedé con... A ver, te dije... Estaba corriendo y brincando y dije... No, no puedo correr y brincar porque... Eh... Por lo de la energía, la stamina y eso. Me quedaron traumas. Traumas. ¿Al Dead abajo un poco? ¿Sí, Fauny? ¿O en él? El que me vais a mandar ahora. Al chile ya está muy... Muy abajo... Eh... Dead. Sí, está bien. Vale, ya estamos. Entonces, el mismo link. Vale, tío. Sí, solamente dale click y ya. Ah, tú me tengo que cambiar, ¿verdad? Sí, sí. Ok. A ver, tú me salgo de aquí. Acá ya estamos todos, creo, eh. Salir, salir. Pinto link. A la verdad, alguien se cayó. A ver. A la madre, hay un pinche server... Oh, hay un dinosaurio afuera. En Roblox se parece un nepe. Wow. Me asusté. ¿Cuál es? Oye, no, ¿cuál es? A ver, te digo ahorita. Ok. A ver, vamos a... Escoger capitanes de una, ¿vale? Vengan para acá. Eh, vengan... Rivers y... Eh... Vamos a poner de capitán a Shadow 1. Ay, yo no. Ay, yo no. ¿Qué voy a hacer? Yo voy a presentar, voy a jugar. ¿Qué voy a hacer? No, no. Tú vas a venir conmigo acá. Tú vas a jugar. Vas a ser capitana, ven. Ah, ok, ok. ¿Dónde estás tú? Ven acá, ven acá. ¿Cuál es tu skin, güey? En frente, en frente. Es el que tiene... Ah, ah. Ahí, face. Ok, vale. Pues Rivers a mi derecha. Eh, Shadow a mi izquierda. Eh... Todos los que escojan Shadow van a ir al rojo. Todos los que escojan Rivers van a ir al verde, ¿vale? ¡Shadure! 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 ¡Shadure, cógeme! Escúchame, Rivers. Escoge primero Rivers. Escoge basado en... ¿Quién crees que te ayude más en esta ronda? Ok. Ah, es algo de inteligencia, ¿no? ¿De qué es esta ronda? ¿De qué es esta ronda? ¡Oh, jodido! Es todo trivia. ¡Yo, yo! No puedes escuchar el churro, cabrón. ¡Aldo! Ven. Ah, mames, que me escogió Rivers, güey. Ah, la mierda, güey. Vende, es como para que se me escoges, güey. Shadow, ¿a quién escoges? ¡Shadure! Serpias. ¡No! ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Qué es el River? ¡Qué es el River! 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 ¡Mames, River se está armando el equipo, eh! Sí, obviamente, obviamente. ¿Qué es el River? ¿Mis amigos? ¿No? ¿Quién es el másiente de gente ahí? ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Mira, yo te diría que churro, güey! ¡Churro tiene un diplomado, güey! ¡Churro tiene un diplomado! ¡Churro tiene un diplomado! ¡Churro vende pavos ilegalmente! ¡Churro es de rancho! ¿Quién puede saber cosas? ¡No, loco, chon! Confío, confío, confío. O sea, vayan a la carpeta roja, a los de Shadow y a la carpeta verde, los de River. River, agarra a Churro. Churro tiene un ETS, o sea, tiene un diplomado ETS. Ok, yo también tengo un ETS. Tapete verde, tapete verde. Dale, también tú, River. Ok. Vale, vale. ¿Voy yo, verdad? El Philips, bienvenido a Disney, güey. Pero lo más vale que ya se acabó la prepa, güey. ¡No, no, no! ¡Te lo juro que no la acabé, güey! ¡No! ¡Te lo juro que no la acabé, güey! ¡No la acabé, güey! ¡No la acabé, güey! Va, 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 va. ¿Churro? ¿Escudiste a Churro? Sí, güey. No se hace bola. ¡Churro! Churro, churro, churro. Ok, 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 tranqui, tranqui. Yo carreo. Yo elijo a... ¡Anci-chan! ¡Anci! ¡Hemos perdido! ¡Chilis! ¡No, hermano! ¡No, mames! ¡No, mames! No saben ni cuál es la carpeta la que tiene que ir bien esa vez. ¡No, mames! 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 ¡Me la robó! ¡No! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡Natalia! 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 ¡No! ¡Natalia, haz el siguiente pick, güey! ¡Rivers, dale! ¡A ver! ¡Rivers, confía, güey! Se ven bien pendejos los tres, güey. No es por eso. ¡Ah! ¡Qué te pasa, River! ¡Es que no hay una prepa! ¡Rivers! ¿A quién, güey? ¡Estamos queridos! Si me dejas darte un consejo aquí entre equipo si Anurote tiene un ETS con medicina, entonces gracias, claro que sí ¿tú crees, güey? átomos está bueno, vente con tu ETS perfecto de hecho, se equivocaron es TDH, pero no hay problema Dennis te lo dije, güey el Dennis voy con Daniel Daniel Zum esperate, falta alguien, ¿no? ¿estamos en la torre? ¿quién falta? vente con ellos, vente con ellos Donche, vente para acá ¿dónde estás? no, espérate ¿qué? ¿cuántos son? falta por pisar, ¿no? un trabajo tenías, güey invitar a la gente para a River no le ha cambiado el team a River no le ha cambiado el team vente, River, pisa aquí pisa aquí la pombra ¿cuántos somos? acá somos tenemos cerca 14 acá somos 6 4, 5, 6 ¿y acá cuántos son? a ver, ven acá acá somos 6, sí sí, igual 6 es que también tú eres presentador entonces sí somos impares Lonche no se ha puesto team puta madre, creo que la cagué, tíos a ver, espérate a ver, espérate sí, son 3, no son son 6 en cada equipo sí, invita a uno de más pero a ver, no pasa nada eeeeh... sacalo, no puede ser yo digo, yo digo entra a la categoría de Roblox te vas hasta abajo 0 viewers e invita a alguien, güey a lo dato que tenga más Robux gastados pues... eeeeh... no parece que Ludmich Ludmich se va a saber mmm... Colombo, viejo era contar un número par, güey no, pero me pasó es que no sé por qué me se me pasó a ver, no al Colombito, güey ¿el Colombito? ¿dónde está? ¿el Colombito podría salvar esta situación? yo tengo 12 aquí no puse a ver yo no sabe inglés, güey Rivers, Aldo, Natalia, Denny, Shadown, Locochón Lonche, Ama, Philly, Serpias, Ansi, Churro ¿quién me falta de ahí? Lonche ¿Lonche está? ¿Lonche está? ¿Lonche está, Aro? Sí, sí, sí Ah, pero estás sin team, ¿no? Lonche ¿Quién no marqué la lista? ¿Quién no marqué la lista? ¿Quién no marqué la lista? Creo que a mí no me pusiste A Daniel, a ver, a ver Ah, Daniel, hijo de tu puta madre fue el que me diste de último ¡Ahhh! ¡Holado! ¡Qué cierto, güey! ¡Holado! 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 Es el que nos echa porras Es el que nos echa porras Es el que nos echa porras ¡Qué edad de vos! ¡Qué edad de vos! ¡Yeeeee! No... ¡B***! ¡Sacaron al choccas, güey! ¿Qué? 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 ¡Más Lonche! ¡Métete acá tú! ¡Métete! ¡¿Presentador, pedo?! ¡Métete acá! ¡Métete acá! ¡Pues inviten a uno más! ¡Métete acá! ¡Métete! ¡Métete! Voy a poner atajo para estar silenciado. No, si quieren no puede ser. Igual la siguiente Revers y yo la vamos a presentar, así que tranquis. Ok. Alternar el silencio. Eh, nomás eso. Ya estamos, eh. Vale. Bien. ¡Vamos, equipo! ¡Corre, corre, corre! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Qué miedo! Oigan, ¿por qué estás flotando? ¿Amigos? ¡Venga, venga, güey! ¡Está con madre, güey! ¡El Félix, el Félix, el Félix! ¿Por qué estás flotando? ¡Tiriti, tiriti, tiriti! No, estamos flotando en una cinemática, Río. ¿Por qué estás flotando, viejo? Ok, equipo rojo a la izquierda, equipo verde a la derecha. ¡El capitán! ¡Estamos, estamos! ¡Chadune, chadune! ¡Chadune, unas palabras, unas palabras, chadune! ¡El capitán va en la primera silla de acá! ¡Quítate, lonche! ¡Ama, tus tetas me estorban! ¡Hija, hija, 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 hija! ¡Oh, guata! ¡Oh, guata! ¡Oh, guata! ¡Perdóname! Un poquito porque algunos no son mexicanos y no entienden mucho, pero les aviso que algunas de las preguntas sí están muy... Mexicanizadas. Mexicanizadas. Mexicanizadas, sí. Vale. Para que sepan, pero básicamente es un concurso de trivia donde cada quien tiene un turno de pasar acá enfrente, decir una respuesta y la respuesta más popular es la que gana, ¿no? Poco a poco van a ir entendiendo para que sepan, no les voy a explicar todo de una porque si no es un chingo de cosas, pero primero va a pasar Rivers y va a pasar Shadon, pero antes vamos a ver cómo se llama la familia de Rivers. ¡GG! ¡Uh! Ok. Equipo, ¿cómo nos llamamos? Shadon, Shadon, pon el nombre. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llama tu familia? Espérame, estoy pensando. Este... Los López. ¡La familia López! Somos la familia típica mexicana. ¿Desde dónde nos visita la familia López? Michoacan. ¡Desde Michoacán! ¡Mira! ¿A poco sí les llega ya el programa? No, por eso te gusta venir a ver a lo mismo. ¡Bata en la señal! Ah, ok, ok. Sí, sí. Mira, este de aquí ya ha venido varias veces, ¿eh? ¿Cuál? El señor de aquí. ¿Cómo estás? Oye, tú cambias de familia cada semana, ¿no? Es un programa del DIF, que aunque me metí ahí, me ponen con familias ahí por todos los estados porque pues no tengo casa yo, pero el DIF apoyando siempre. Ya, ya. Ya. Bueno, ¿y quiénes son? ¿Es tu hija? ¿O quiénes son estos chicos de aquí, River? Este... Sí, mira, yo te los presento. ¿Me puedo parar? Ok. Este de aquí es mi hija, pero no de mi primer matrimonio ni del segundo, sino del tercero. Alhama. Ok. A ver. A ver. A ver. A ver. Geo vendía siendo mi hermano, pero es adoptado. Lo sacamos de un programa del DIF. O sea, hace falta una persona para la mesa. Y Cianurote... Al chile. Al chile. Al chile. Es mi abuelo. Yo soy el step sister. Es mi step sister. Es mi step sister. Dice que sus pronombres son... Dice que sus pronombres son hishi, eh. Hishi, muchas gracias. Hishi. Hishi. Bueno, pasamos con la familia acá de Shadown. Shadown, ¿cómo se llama tu familia? Hola, hola. Gracias por invitar, mi querido Ted. De nada, de nada. ¿Cómo se llama tu familia, Shadown? De nada. Se llama Los Funados. Los Funados, ya. ¿No tenías un nombre más de que tradicional? ¿Más culero? Los viejos se saben. Es que, mira. Cada uno de esos primeros son más funados el uno que el otro. Locochón, con la sociedad a la nieve. Serpias. Los fueron los gringos porque dijo que Foodbase es gay. Ansi ni habló. La funaron como tres veces. Natalia siempre está funada en Twitter de todas partes. Eso es cierto. Es un huevo. Locochón es un huevo. Sí, claro. Bueno, pues nada. Bienvenidos a la familia de los funados. Bienvenidos a la familia de los López. Rivers y Shadown pasen aquí enfrente, por favour. Súbanle la canción. Súbele a la canción ¿Pero cómo le pico aquí yo el botón? Es un clic literal Bueno, sí, practica Shadon, practica el botón Para que sepas cómo funciona Tienes que ponerte al lado de River, no aquí enfrente de mí Ah, a ver ¿Eso hay clic? Sí, ajá Escuchen bien Escuchen bien las reglas Yo voy a decir la pregunta Y el que presione primero el botón Responde la pregunta Si es que alguien presiona el botón Antes de que yo termine la pregunta Le voy a ceder el turno a la otra persona, ¿vale? Ok, 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 ok Vale, por eso dicho Lo que tienes que hacer es tratar de responder Con lo más popular Si, por ejemplo, yo digo, no sé ¿Cuál es el color favorito de la gente? Tienes que responder cuál tú piensas que es el color favorito de la gente, ¿vale? Oye, ¿y este es troll o es de verdad? ¿Es mi chat? Mi chat ya recontestó hace mucho tiempo, sí Ah, ok, ok ¿Qué pasó, Rivers? O sea, ¿son respuestas de verdad o son troll? Ya se nota No, son respuestas de verdad A ver, hay unas que a veces Les aviso desde ahorita Que a veces producción y yo tenemos unas diferencias ahí Y tenemos que decidir en el premio programa Pero es parte del show Y espero que lo respeten, ¿vale? Vale 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 Ok Vale Ah, y por cierto, su chat sí les puede ayudar, ¿eh? Ah, ¿sí? ¿Y el premio? Sí, sí Ah, ok, ok, ok Gente ¿Cuánto se gana? ¿Cuál es el premio? Ok, ayúdenme Gente me muevo lento Ok La primera pregunta La pregunta de la noche Es la siguiente Menciona un deporte Que se juegue con una pelota Va, Rivers Fútbol Amigo, el ping, el ping Pero joder ¡Vamos! Buena, vamos Primero joder Vamos Ella contestó la número uno Ella contestó la número uno Así que ya vamos con ella Pero si hubiera contestado la número dos Tú tenías la posibilidad de contestar todavía la número uno ¿Sí me explico? ¿Dónde puedo contestar ahora mismo? Ok, ok, ok No, pero ya voy con ella ahora Porque ella ya ganó esto Ahora vamos con la mesa Y la mesa tiene que adivinar todos ahí Ama Hola, conductor Menciona un deporte que se juegue con una pelota El básquetbol ¿Básquetbol? Bien, bien ¡A huevo, perros! ¡A huevo! ¡Puro pinche López! Menciona un deporte que se juegue con una pelota El béisbol ¿El béisbol? Donde no salga Filiz ¡A huevo, perros! Otra cosa también quiero decirles Puede que la respuesta que hay en este correcta Simplemente la gente no escogió esa respuesta ¿Sabes? Pues mucha gente pendeja Guacha, 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 guacha Churro Menciona un deporte que se juegue con una pelota Vólibol Vólibol ¡Saldo! Se ve que me ha hecho un error hablarte ¡Mierda, güey! ¿A qué hago yo? El de los mayas, güey ¡Ay, no! Otra cosa, no pueden ayudarse Churro, cállate los cinco ¡Cinco menos! Está fácil, güey, está fácil ¡Americano! ¡Americano! ¡Sí! ¡Hombre! 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 ¡Cianuro! ¡Cianuro! Yo diría tenis ¡Tenis! ¡Ya valimos, verga, güey! ¡Eso es! ¡No! ¡Qué les digo, güey! ¡Qué les digo! ¿Qué les digo? TDAH Tienes una respuesta pendiente y tienes un strike todavía pendiente ¡Vamos, vamos! ¿Voy yo? Sí ¡Puta madre! Ok Este... ¡Golf! ¡Golf! ¡No, va! ¡Madre! ¡Eso no es! ¡Bravo! 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 El primero que gane 5 ronda es gana, eh, por ser vale Amigo, tenía los 5 Vale ¿Vamos siguientes personas en la mesa? ¡Dale, a madalas! ¡Ey, me abogué! Cuando acabe la pregunta, no antes ¡Vama! ¡Iba el cuchón! ¡A la madre! ¿Cómo le pico, güey? Es un clic, si quieres pruébalo. Lo voy a probar. No le puedo picar, güey. Pícale al chip y mueve tu maus. Deja de subirte, deja de preparar. Quédate quieta. Ahí está. Pícale al chip. Ahí está. Güey, está bien chueca la vez. No, 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 no. A ver, ahí, ahí, así jala, así jala. Ok, vale, listos, aquí va. La pregunta es la siguiente. Nombra un juego de mesa clásico. ¡Ay, puta madre! Piensa, piensa, piensa. A ver, eh, mierda. ¡No, no, 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 no. No sabía, nada más le pico. Ya lo dijo, ya lo dijo. Le pico por picar. Una expresión, ajedrez, ajedrez. Ajedrez. Vamos, Ama, vamos, Ama. Ama, puede responder a la suma número dos, adelante. Elijo Monopoly. Monopoly. ¡Ah, no! ¡No! ¡Vivo, vivo! ¡Tere, tete, tete! Ya te la sabes, güey. Tú y yo pensamos lo mismo, estamos conecteados. Carga, güey. Todos pensamos lo mismo, los digo locochones, tonto. No es mi culpa. Ustedes, pues, güey, han... Eh... ...no vale la pena, vaya. El turista. No, ese es de ancianos. ¡Eeeeh! ¿Qué es turista? ¿Qué es turista? ¿Qué es turista? Verga. El Jenga. Bien, buena respuesta. El Jenga. Bueno, bueno. ¡Ah! No, está... Ando, güey. Ya te lo sabes, Diego. Sí, güey. compadre me voy con el uno ve, ve, ve uno cianuro vamos a arriesgarnos el dominó dominó no, no, no los strikes una respuesta pendiente de nuevo, misma situación no mames, wey es que estoy entre dos ¿Lotería es jugo de mesa? ¿Cómo de mesa? Lotería ¿Lotería? ¡No! ok, ahora escuchen en esta situación en esta situación la familia de acá se lo puede robar si es que lo responden correctamente si no, se lo lleva la familia López, ¿vale? ok, ok, ok vamos con Natalia responde, Natalia vergas vamos, Natalia, tú puedes ¿Bingo? ¡Bingo! ¡No! ¡Oh no! ¡Qué puta crack! ¡Qué puta crack! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Qué pinche coraje! ¡Qué robo, güey! ¡Pum! ¡Mame! ¡Vale! ¡Pasa a las siguientes personas! ¡Chinga! ¡Pilis! ¡Va, Silis! ¡Va, Silis! ¡Va, Silis! Pruébalo, pruébalo No alcance el botón, feliz Pruébenlo, 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 eh Pruébenlo, muy bien, muy bien Ok, ¿listos? ¿Todo bien? Vale La pregunta de la ronda número 3 es la siguiente ¿Cuál es el postre Más popular en una fiesta de cumpleaños? ¡Puta madre! ¿Feliz? Bien, feliz, gracias Bien, feliz Viejo, viejo Viejo, viejo ¿Qué más? La gelatina La gelatina Eso ¿Algo? Viejo, viejo A ver, compadre Está un poco difícil Me voy con Con helado, compadre Pa' los niños El helado El helado No Yo me voy con Los cupcakes Cupcakes Muy ricos Me encantan Ahí les va Dulces Dulces Simón Ay, chinga, fue tu madre Lé Ay, chinga, fue tu madre Ay, chinga, fue tu madre Ay, es que es postre, güey La ronda la puede robar la familia de los funados Vale o madre Vamos cerca Eh, ¿quién contesta ahorita? Yo Natalia No, no, voy yo Pero no contestaste, ¿verdad? Sí, no Vale, Natalia, vas Tú lo puedes robar No, se contestó, ¿no? Sí, se contestó No, le ganó el botón Y él contestó la una No, pero Natalia robó la pasada, ¿no? Ajá Ajá, sí, sí, robó la pasada Sí, pero... No, pero voy yo, ¿no? Y no se va a las reglas de su programa Porque ya pasó esa ronda Ojalá hubiera uno ya para pasar Sí, sí, sí Es que normalmente Es que normalmente hay una persona Que no ha contestado Pero bueno, vamos con Anzi Está bien, porque ya fuiste tú Ay, no Vamos, Anzi Tenga su madre, Natalia Uso el chat, Anzi Uso el chat Equipo, los quiero mucho Voy a hacer chocolate Chocolate No mames ¿Dónde salga chocolate? Vamos a ver qué decía la tabla Ayúdenme, por favor, a leerlo Flan y arroz con leche Una pendejada, sí Ah, tira el flan, güey Flan Chocolate Chocolate ¿Quién va? Espérate, baby El chocolate Oda ¿El chocolate? Pasen las siguientes personas, por favor Anzi Dale, Churro Dale, Anzi Vamos, Churro Dale, dale, dale A ver, déjamelo, te estoy güey Por dos, por dos, por dos Ah, sí, prueba el ping No, no, hallo, eh Nomás es un click, le tiene al click ¿Sí sirve? Sí Ahí está, ahí está ¿Listos? A ver, vas Ahí les va La pregunta es la siguiente ¿Cuál es la mejor forma de relajarse después de un día agotador? ¿Churro? Acostarse Acostarse Habíamos dicho lo que queríamos, güey ¡Eso! ¡Bravo, bravo! Mi producción decide que eso es acostarse Producción decidió que eso es acostarse Al rato te doy tu Robux Producción Aldo ¿Cuál es la mejor forma de relajarse después de un día agotador? Ah, pues un chaquetón, pues Un chaquetón Mentira, mentira Mentira En la tabla, recordemos que es un programa family friendly Se anudo Una buena ducha, un buen baño Un buen baño ¡Eso! ¿Vale, River? ¿Qué pedo, López? Ah, voy Tomarte un trago Un drink, alcohol Echarse un trago Echarse un trago Adelante ¿Se relajan? ¡A huevos! ¡Eso! Amablix Comer algo Comer algo ¡No! ¡Ah, yo sé! ¿Y Phyllis? Ah Me voy con jugar videojuegos Jugar videojuegos ¡Eso! Bien, 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 bien Bien, 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 bien No depende de ti Urro, es tuya Está obvio, güey ¿Qué hacen en el rancho? ¿Qué hacen en el rancho? Escuchar música Escuchar música ¡No! ¡No mames! ¡No mames! La familia de los fundados tiene la oportunidad de robarse esta ronda ¡Hola, hola! El mismísimo Serpias Equipo Vale, vale, vale Voy con Mirar Televisión Mirar televisión ¡Oh, mames! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡La reta! ¡Oh! 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 ¡Qué verga! ¡Mira televisión hoy en día! ¡Sí, güey! ¡Qué verga! Estamos en la tele, gente, güey ¡Ah, es cierto! Estamos en la tele, señor Perdón, patrocinadores ¡Anda, anda, Sarpias! ¡Anda, anda! ¡Dale, churro! ¡Dale, churro! ¡El gordo, güey! ¡Adelante! ¡Oh, güey! ¡Yo ya fui, güey! ¡Sí, basta, güey! ¡Te-re-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te! ¡Suéltalo! Se cansó, se cansó ¡Eh, vale! ¡Vale! Señor, ¿podrías no respirarle al micro, por favor? No hay culpa. No hay culpa. Alto, alto. Ese señor Tornel Sniper. Ok. ¿Quieren probar el botón? ¿What? ¿Le di al otro? No puede ser. Hola, bro. Está fuerte. Ok. Aquí vamos, la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la mejor excusa para llegar tarde al trabajo? No, la tomaste antes. Aldo, responde. Me... Me enfermé, jefe. Me enfermé. Llegar tarde. Vale, vale. Tienes la oportunidad de remontar esas respuestas. Eh... El bus llegó tarde. El tráfico, digamos. No, no, no. Escoge uno. El bus o el tráfico, cabrón. El tráfico, tráfico. Tráfico, tráfico. No, no, no. ¡Ey! Digo primero, un bus en gas de madera. Ah, lealde que soy envidioso. Envidioso, Jaldo, ok. Dale, lonche. Que chau, que chau. ¿Qué onda? Viejo, viejo. Pues dime la respuesta. Me quedé dormido. Me quedé dormido. ¿Qué? 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 Ahí está bien. ¿Shadow? Ah... 5. El auto no jalaba. 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 Lo cochón. Escucha, escucha, escucha. Se me murió un familiar. Se me murió un familiar. Ver... Ver... O la mierda. Ese güey sabe las respuestas, eh. Natalia. Yo no tengo ni verdadera idea. Mmm... Choqué. Choqué. Ah, sí, ven. ¡Ah! ¡No! 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 Ok, aviso de una regla muy importante. ¿Vale? No pueden decir dos respuestas. Vale. ¿Vale? Para la siguiente. Pido perdón. ¡Vamos, Denis! ¡Vamos, Denis! ¡Ah! No confíen. Tengo TDH. ¡Pero ve! ¡Dale, Lonche! ¡Lonche! ¡Lonche, güey! ¡Pero tienes un ETS, güey! ¡Pruébal botón Lonche, porfa! ¡Vamos! ¡Vamos, Número 6! ¡Vamos, Denis! ¡Esta es nuestra, güey! Ok, ¿todo bien? ¿Listos? ¡Listos! Ok. Dinos una palabra que se use comúnmente para escribir algo divertido. ¡Lonche, de verdad! ¡Lonche, de verdad! ¿Lonche? ¿Lonche? ¡Emocionante! ¡Los robamos, robamos! ¡Emocionante! ¿Qué tipo de pregunta es esa, güey? ¡Me ganaron! ¡Waah! ¡Miejo! ¡Está bien difícil! ¡Lonche! ¡Rápido! ¡5! ¡Rápido! ¡Está mutiado el pendejo! ¡Me escucho, me escucho, me escucho! ¡Sí! ¡Curado, curado, curado! ¡Curado! ¡Está curado! ¿Qué es eso? ¡No mames! ¡Vamos, Denis! ¡Tienes otra oportunidad! ¿Qué es eso, loco? A ver... Repita la pregunta, por favor, porque sí está cabrona. ¡En el chat, güey! ¡No, no está cabrona! ¡Estás pendejo! Ok, pues... Que se use comúnmente para escribir algo divertido. ¡Chido! ¡Chido! ¡No! ¡Qué chido! ¡Vámonos! Ok, 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 ok. ¡Vámonos! ¡Tiruririt! ¡Tiruritit! ¡Tiruritit! ¡Rivers, adelante! ¡La robamos ahora, Tanka! ¡Algo... padre! ¡Algo padre! ¡Está padre! ¡Ajá! ¡Verga! ¡No! 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 ¡Amablix! ¡Algo cool! ¿Estuvo cool? ¿Algo cool? ¡No! 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 Me voy con... Me voy con... Algo chingón. ¡Chingones! ¡No! ¡No! ¡Timbak! ¡Timbak! ¿O qué, mi cachirulo? ¡No! 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 ¡Está cagado! ¡Está cagado! ¡Está cagado! ¡No! ¡Está cagado! ¡Número uno! ¡No! ¿Qué? ¡Mmm! ¡Está raro eso! ¡Nada que ver! ¡Nada que ver! ¡Nada que ver! ¡Nada que ver! ¡No estoy entendido nada! ¡Que... ¡Que está verga, compadre! ¡Verga! ¡De huevos! ¡Que se me va al aire, wey! ¡No más! ¡No, compadre! ¡Vamos con la familia de los jugados para ver que adivinen las últimas! ¡Se va con los... Se viene con los... ¡Ah, no! Con que adivinen una, es cierto! ¡Es cierto! Ok, con que adivinen la siguiente, ganan, eh! Eh... Toca a Shaun No mames, no es mexicano ¡Oh, shit! Mmm... Soy mexicano, ¿vale? Soy peruanamente, de hecho Está... Está chevere ¡Está chevere! ¡No! ¡Madre! 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 ¡Que fue nada! ¡Ostia! 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 ¡Ninco robo! ¡Ninco robo! ¡Ninco robo! ¡Ninco robo! ¡Ninco robo! ¡Ninco! ¡Ninco mexicano dice chevere, wey! ¡Ha, ha, rifadora y recetas por supuesto! ¡Sabes crochet pon размер! ¡Esto qué es, wey? No, no ma... ¡Tus mamadas! ¡Yo no la decidí! ¡ gran mamada, wey! No, no lo okey Va a ser en la siguiente Va B為什麼 Sí, darn un chip, wey Ppisela puro mamada en la respuesta ¡Dale K Eublé! ¡Dale K megadre! ¡Dale K am igual! ¡Robó de puntos, doble! ''Dible'' De hecho el chevere es muy formal, así que no lo veo mal, ¿eh? Perdón, mexicano, mexicano, güey. ¿Qué te huevos tu fiesta, brother? Bueno, ok. 100 subs dijeron, no 100 mexicanos dijeron. Pues me dijiste que 100 mexicanos dijeron. Y mis subs no solamente son mexicanos, jaja. ¡Dé la puta pregunta! ¡No me hagas así, chica madre! ¡Derecha, derecha! Vamos. Ok. ¿Qué anillos significan algo? Ah, ya. ¿Matrimonio? ¿El de matrimonio? El anillo de matrimonio. Ajá. ¡No! ¿Estás casados? Va, Shadon. ¡Shadon, si lo sabes! ¡Te lo dilo! ¡Rápido, Shadon! ¡Compromiso! ¡Compromiso! ¡El de... ¡Compromiso! ¡Compromiso! Pregunta de mierda, eh. Pasamos acá con locochón. Iba a decir culo yo. Porque es pregunta de mierda. ¿Cómo que te... Algo por... Mi anillo. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Se te ve el anillo. Tú lo coxan, tú lo coxan. ¡El de abajo! El Anastasio. El de amistad. Anillo de amistad. El de amistad. Anillo de amistad. ¡Esta es... ¡Mamá! ¡No te hagas suerte! ¡No te hagas suerte! ¡Parentemente, aparentemente... ¡Natalia! El de amistad. El anillo de promesa. El anillo de promesa. ¡No! ¡No está! ¡What the fuck? ¡Ansi! ¡Rápido! ¿De... ¿De graduación? de graduación es un anillo de graduación cuando te graduaste claro que si lo confirmo anillo de aniversario anillo de aniversario aniversario lonche aniversario 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 A ver, Lonchi, ¿me explicas cómo es ese anillo? Pues ese es para vivir toda la vida, güey. ¡Ay, qué mentira, güey! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Esos son los masones, güey, a la verga! Bueno, pues a ver, estaba en el tablero. ¡Pregunta vieja! ¡Eternidad, loco! Que, por cierto, con eso gana el equipo de la familia de Shadon. ¡Ah, qué mamá! ¡No mames! ¡No confiamos! ¡No confiamos! ¡No se preocupen! ¡Hay una ronda! ¡Oye, por qué no estoy en la superación! ¡Porque no eres de la familia, no mames! ¡No está suena impunada! ¡Sí, no funciona! ¡No sonados, caramba! ¡Ya quítelo, ya quítelo! ¡No mames! ¡Purorrogobie! ¡Ah, qué ganamos, qué ganamos! ¡Ah, qué ganamos! ¡No, no reconectar! ¡Ve a entrar de nuevo para que no nos vayas a reconectar a otro server! ¡Vale, ok! ¡Vale, ok! ¡Ah, ok! ¡Está muy divertido, la verdad, eh! ¡Oye, está muy bien hecho! ¡Me gustó! ¡Es otra pregunta de mierda! ¡A ver! ¡Pero, pero funcionaron! ¡¿De qué hablas?! ¡Están colorísimas, güey! ¡Escoge mejor a tus compañeros de trabajo! ¡No, güey! ¡Pregunta cualeras, güey! ¡Nah, nos robaron todas! ¡No, vamos a darse! ¡Buena, equipo! ¡Chévere! 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 ¡No, bien, soy! ¡Y crema es mi dedo! ¡Hay que pasar como subs del ded! ¡No hay que pasar como mexicanos! ¡Zácatelas! ¡No, y eso que no estuviste aquí cuando dijeron navaja! ¡Ay, eso se está mal! ¿Por qué navaja, güey? Cosas que llevas en el bolsillo y un cabrón puso navaja. ¡Ay, qué es lo que me da menos! ¡Ay, qué es lo que me da menos! ¡Pilero! ¡Pilero que saqué con mi navaja! A la verga, ¿por qué se ve así? Pensé que el último mensaje que me mandaste me lo había mandado mi mamá, porque se parece a la foto, y dije a la verga, pues, ¿qué hice? O sea, pura tija de tu reputísima madre. Pura tija de tu reputísima verga. Pura amistad. En esta ocasión vamos a tener a dos capitanes diferentes. Vamos a poner de capitán a la señorita Amablix. Y a Phyllis. Vamos a separarlos. Vamos a enfrentarlos. ¡Oh, che, divorcio! ¡Adiós, bebé! ¡Viv, viv, viv! ¡Adiós! ¡Vengan acá, porfa! El que gane se queda con todo. Oye, es en Roblox nada más, eh, Phyllis. Eso todo. No, sí, por eso recuperé ya mi anillo. Acabo de jackear tu server mi desmirada. Así como usted también, güey. No, se pasó. ¡Ese cabrón! ¿Qué pedo? Ok. ¡Postable, no! Espérame, dale. Ok. Vale, pues. El que gane se quede sin los hijos. Ok, vale. Vas a escoger primero Phyllis, porque es la dama. Ok, gracias. Escojo a... ¿Qué haces? Escojo a Rivers. ¡Vamos! ¡Se ganó! ¡Vamos, hermano! Me robó a mi ruca, le robó a su ruca. ¡Vente algo! ¡Ay, ché! ¡Ay, ché! Ya empezaron a ver. ¡Vale, va, Phyllis! Ahora sí empezó a divorciar. Natalia. Venga, Natalia, demuestra que lo estás tonto. ¡Hijo, mi hijo me está robando todas mis rucas, viejo! ¡Hijo, mi hijo me está robando todas mis rucas, viejo! ¡Hijo, mi hijo me está robando todas mis rucas, viejo! ¡Hijo, mi hijo! ¡Hijo, mi hijo! ¡Hijo, mi hijo! ¡Ay, sus patotas! ¡Están bien verdes! ¡Me costaron 10 robes! A ver, este... Serpias. ¡Esa! ¡Esa! ¡Dale! ¡Ah, Nati! ¡Ah, Nati ya se la está! ¡Ah, Churro! ¡Vamos! ¡Ya la palmamos a mí! ¡Ya palmamos! ¡Dale, Phyllis! ¡Ah, se fue! ¡Denis! ¡Ah, no! ¡Eso! ¡Uh! ¡Vamos! No quiere ganar, eh, no quiere ganar. A ver, a Chadown. ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Al lonche! ¡Oh, viejo, viejo! ¡Y bueno, Ansi va de última ampara! ¡Oh, lonche! ¡Al lonche! ¡Por qué Ansi, por qué amo! ¡Cambia, Phyllis, cambie! ¿A dónde voy? ¡Al rojo! ¡Ah, no cambies, no cambies! ¡No, al verde, ¿no? ¡Al verde, al verde, al verde, al verde! ¡Al rojo! ¡Qué mamón, qué famos! ¡Al rojo, al rojo! ¡Al rojo, al rojo! ¡Ah, ok, vale, espérame tanto, espérame tanto, espérame tanto! ¡Eh, vamos! ¡Vamos, equipo! ¿Qué estás haciendo de él? Vamos a ganarle de nuevo, vamos a ganarle de nuevo. ¡Al, lo que haremos, no te preocupes! ¡Pendejo, güey! Me estaba haciendo el tonto. Sacaré mi 100 IQ, güey. Bien, 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 bien. Deja que inicie, güey. Vale, vale, tranquilos. Aquí la única que tiene carrera es... Eso fue siempre. ¡Eso sí! Como que anonarme, qué hueva. ¡Ey, chicos! ¡Comenzamos! El siguiente round. ¡Vamos, güey! ¡Vamos! ¡Tiririrín, tirirín, 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 tirirín! ¿Por qué estoy flotando? Deja todo, está bien bonito, güey. No me veo yo, mí. ¡Tirirín, tirirín, tirirín! ¿Cómo camina, ama, loco? Si es cierto, caminó toda Arturvia. ¡Qué mamón! ¡Qué mamón! ¡Qué mamón! ¿Dónde me veo? ¿Aquí? ¿Dónde me quedé, güey? ¡A la verga! ¿Qué pedo, Velaldo? Se quedó con el público, güey. Recuerden que con F5 se pueden ver a la tercera persona, ¿eh? Ya se mofió. ¡Es para el otro lado, es para el otro lado! Bueno, todos ya saben cómo funciona el programa. Ya no tengo que seguirlo otra vez, ¿verdad? Explícalo, pinche Marco Antonio Regil de dos pesos. ¡A la verga! ¿Qué es eso, pinche? ¡Pinche morra de culiacán normal! ¡Momento twerk! Ok, vale, ¿dónde está? ¡Hola, pinche Philly! ¡Qué pedo, el Philly! Ahí voy. No, espérate, ama, ven acá, todavía no. Ah, ok, ya sí, cierto. Relájate la verga. Son los monitos de todos, güey. Bueno, bienvenidas a Bablitz. Al programa número uno de la televisión de Twitch. Eh, preséntanos a tu familia. ¿Cómo se llaman? Claro, aquí tengo una familia muy diversa de todas las nacionalidades. Todos somos internacionales. Bien. De Francia, de Colombia, de Perú, de México y de un rancho. Del rancho, del rancho. Ah, sí. Por lo internacional. Y de Bajo del Puente. Por lo internacional. ¿Pero cómo se llama tu familia? Nos llamamos Las Buchonas. Las Buchonas, vale. ¡Nombre de mí! ¡Oh, hola, hola, hola! ¡Pilis! ¿Cómo estás? Preséntame a tu familia. Porque tienes a dos hijas gemelas, mira. Soy, sí, tengo gemelas. Sí. Eh, somos los filinesios y vamos a ganar. Me gusta, me encanta. Los filinesios, ok. Soy justamente filinesio. Oye, tu hija, la que... Esa es tu hija, ¿verdad? Eh, no, es la entrenadora. Es la entrenadora. Ah, muera. Sí, soy. De las gemelas. ¿La entrenadora? ¡A la madre! ¿Cómo? ¡Aca, abrón! Bueno, nada. Filinesios, ¿cómo era? ¿Buchonas? Adelante, Capitanes. ¡Tiririri! ¡Tiriri! ¡Dale, Fili! ¡Dale puerta al botón! ¡Vamos, vamos! ¡Rócalo a Fili! ¡Dale! ¡Estoy llegando a la botón! Estoy probando, estoy probando. Bien. Muy bien. ¿Estamos listos? Estamos listos. Recuerden que las decisiones de producción o las preguntas o las respuestas ya están hechas y dejen de chingar la madre con que no es justo, ¿vale? Vale. Gracias. Simón. Algo que se derrita con el calor. ¡No! ¿Ama? ¡A la verga! El helado. El helado. Bien, bien, bien. ¿Qué? ¿No salió? ¿Pilis? ¡Hielo! ¡Hielo! ¡Fuck you, perra! ¡Hielo! ¡Vamos para acá con Filis! ¡Me la pelas, Filis! ¡Te odio! ¡Otro, otro, otro! ¡Hierga! ¡Uy, qué tristecidad! ¡Dale, River! ¡A huevo! Algo que se derrita con el calor. ¿Qué más todavía vine? ¡A ver! ¡Tengo el calor! ¡Chocolate! 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 ¡Ay, tú me vas a tomar! ¡Ey, cómo! ¡A qué se están buscando! Ok. Natalia. ¿Cera? ¡Cera! ¿Cera? ¡No, Mami! ¡A ver, piensa en algo! ¡Qué virgen! ¡La dos está bien! Pero, ¿qué? ¡Qué pido, a ver! ¡La, la, 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 la mantequilla! ¡La mantequilla! ¡Sí! ¡No, Mami! ¡Somos unos inútiles! ¡Chadón, Natalia! ¡Chadón! ¡Una bien, una bien, una bien! ¡Vamos, vamos, Chadón! ¡Tres, dos, uno! ¡La nieve! ¡Dos, la nieve, la nieve! ¡No, yo dije esa! ¡Mi modo, mi modo! ¡Ya dije esa! ¡Chadón! ¡Chadón! ¡Aguien eso! ¡La familia de Pino lleva el punto! ¡No lo llevamos! ¡No! ¡No, no, no! ¡Quiero ver la respuesta! ¡Elas Plástico! ¡Elas Plástico! ¡Elas Plástico! ¡No mames! ¡No se derrita! ¡Mortal! ¡No, Mami! ¡Qué! ¡No, Mami! ¡Plástico también! ¡Sí! ¡Qué, no, Mami! ¡La, dos, una, Mami! ¡Cambién esa pregunta! ¡Cambién esa pregunta! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¿Alguien? ¿De quién no está de acuerdo con las respuestas? No, está todo bien, la verdad, güey. No, porque es lo más común, güey. Está todo mal. Eso es lo que votó el chat. No es lo más recuerdo, güey. Esas respuestas fueron más allá de nuestro intelecto. Y estábamos en el programa. Mi mamá, güey, ese güey no va a jugar a Minecraft. Así se derrita el metal, se derrita el plástico. Puro trabajando. Puras cosas de juegos survival, ¿eh? Sí, mamá. Y bombones. El hierro, el oro. Se mamaron. Sí, jeez. Sí, hombre, viejo. Va, Shadown, va, Shadown. Muy fácil, ¿eh? No, ni modo, se la pelaron. Hace falta estudios, yo creo. ¿Qué? ¿Las bañiles dijeron? Rivers contra Shadown de nuevo. Vamos a ver. Tenemos ya la segunda pregunta, ¿sí? ¿Es el clic izquierdo, verdad? Sí. Es el Windows... Derecho, derecho. No, venga, que hace el lonche ahí arriba, güey. Con Windows L le sacas el cursor, güey. Va, va, va. ¿Ya? ¿Ya están listos? Sí. Sí. ¿Qué puedes cocinar con un molde de cocina? Verga, Shadown, verga, güey. Un pastel. ¿Un pastel? Sí. ¡Vamos! Vamos. Vamos. Dos ceros, dos ceros, ¿eh? Dos ceros. Mucho Minecraft, mucho Minecraft. Galletas. Solo vamos a ver, Sina. Solo vamos a ver, Sina. Galletas. También, también, Sina. Pero ya de ahí no pasan, de ahí no pasan. Pero yo tampoco ya no sé qué decir. Un pastel. ¡Ah! ¡No, eres idioma! ¡No pasanme, güey! ¡No pasanme! ¡No pasanme, güey! ¡No pasanme, güey! ¡No pasanme! ¿Qué dije? ¿Qué dije? Cupcakes. 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 ¿Vamos, Filiz? ¿Vamos, Filiz? Gelatina. ¡Gelatina! Nos cogieron. Nos follaron. ¡Espera que no! ¡Es una river, todo depende de ti! Ok, ok, ok. Un demolde. Flan. ¡Flan! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Ah, guau! ¡No tiene miedo! ¡Está un piada, que está un piada! ¡Orgullosamente, Filinesio! ¡Orgullosamente, Filinesio! ¡Y ese que un pendejo dijo pasé! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No se preocupen, familia! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, familia! ¡Vamos, Anzi! ¡Vamos, Natalia! ¡Vamos, Natalia! ¡Vamos, Natalia! ¿Tienes pinches lombrices en el pantalón, cabrón? ¡Siéntate! ¡Vamos, Nati! ¡Vale! ¡Anzi contra Nati! Te ve aquí izquierdo, eh. Ronda número 3. Ok. Palabras. Escuchen bien, eh. Palabras con cuatro letras que empiecen con la letra M. Natalia. ¡No, presione! ¡Natalia! ¡Mamá! ¡Bien, bien! ¡Mamá! ¡No! ¡Ah! ¡Ey! ¿Qué fue eso? ¿Anzi? ¿Papá? ¡Pero! ¡No! ¡Pon la letra! ¡Pon la letra! ¡No! ¡Pon la letra! ¡Ya entendí! ¡Ya entendí! ¡Por qué no está mal! ¡Ya entendí! ¡Pero no me tosí! ¡Díjate bien! ¡No! ¡Pero no! ¡Pero no! ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Ah, yo? Eh, mano. ¿Mano? Sí. Perdón, equipo. ¡Eh! ¡Se salió viendo malo! ¡Se salió viendo malo! Pero no dijo nada. ¿Porque tenía un tache? Sí, no. Fue sin querer, ¿no? Porque la respuesta era... La de papá era tan mala que se merecía doble tache. Perdón. ¡Vale, lonche! ¡Mota! ¡Mono, mono, 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 mono! ¡No! ¡Ya vi! 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 ¡No mames, wey! ¡Sí me cagué! ¡Lianuro! Ah, mesa. ¡Mesa! ¡Mesa! ¡No! ¡Bien, bien! ¡Pilis! ¡Vamos, Filiberto! ¡Meme! 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 ¡Ojo! ¡Esta es buena, es buena! ¡Qué mal pedo! ¡Uy! ¡No, men! ¡Rivers! ¡Mapa! 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 ¡Y... ¡Puta madre! ¡Vamos! ¡Saltemos! ¡Vamos a ver si la roban! ¡No hay puto roba de puto! ¡No hay puto roba de puto! ¡Nos falta una! 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 ¡No! ¡Ya son tres! ¡Ya, ya! ¡Ya son tres! Escucha, escucha. Palabra que empiece con M. ¡Mujer! ¡No mames! ¡No! 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 ¡No no! ¡No! 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 ¡Malo! ¡Pura verga, güey! ¡Mramito! ¡No! ¡Ay! ¡La verga! ¡Era! ¡Era! ¡Era a ser mujer y papá! ¡Más serpias! ¡Vale, voy yo, voy yo! ¡Hijo! ¡Más serpias! ¡Va ganando 3 a 0! ¡Una paliza tremenda! ¡Vamos, vamos! ¡Una verga voy a remontar! ¡La bestia es peruana, locochón! ¡Aquí va! ¡Atentos! Cosas que se le puede agregar café. ¡Aquí va! ¡Ay, pin! ¡Ay, pin! ¡No soy de España! ¡Yo soy de España, yo! Yo, eh... ¡Leche! ¡Leche! ¡Ontén pa' que te eche! ¡Te muestra cara, hermanos! ¡Lonche! ¡Me voy acá! ¡Qué show, qué show! ¡Café, café! ¡Ya me he rio, chanoy! ¡Café, café, café! ¡¿Qué?! ¡Alguien hace café! ¡Al café le echas café! ¡Al café le echas café! ¡No! ¡No mames, güey! ¡No mames! ¡Está bien la pregunta! ¡Café! ¡No te gusta eso! Agua, agua, agua. Agua. ¡Café, café! ¡Café, café, café! ¡Café, agua, agua! ¡Ya no! ¡Pili! ¡Azúcar! ¡Bien! ¡Bien! ¡Azúcar le echas café! ¡Nunca! ¡Migueras hecho a ajo! A cosas que se le puede agregar café. No sé. Sí, o sea, son cosas que se le puede agregar café. ¡Crema! ¡Sí, es que no te lo pregunté! ¡Es el café, es el café! ¡Ah, ok, ok! ¡Crema! ¡Crema! Pongan atención, por favor Natalia Eh Chocolate Por favor Oh, robó de puntos Vamos, vamos, Aldo, Aldo Dale, Aldo, confiamos en ti Venga, robad Es demasiado difícil Broma No, espérate, espérate Uno Ya, caramelo Eso pasa por solo tomar matcha, viejo No 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 4-0 4-0 Que verga, güey Que verga, güey Aquí se remonta, papus Vamos, vamos, Aldo, vamos Aquí se remonta, aquí se remonta, Mablink Dale, puta, pendeja, por favor Tranquilo, papi, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Lonche, lonche, pásale, lonche No seas tímida Te lo haces, me ha roto Vale Vale Vamos, vamos ¿Dijiste, River? Tocó la cancha, Pupersito Ronda número 5 puede ser la última para el equipo rojo No No Superhéroe que termina en Man Superman Bien Bien Superman Uh-huh ¿Cómo va a que se le pica el puto botón? Ese es el segundo, seguro No, mamá, güey No, 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 no Loche, loche Loche, dilo, loche, dilo Loche, dilo Loche Batman, Batman, Batman ¡Batman! ¡Batman! ¡Vamos con la familia del equipo rojo! ¡Qué pedo! ¡Es la más básica! Pensé que no iba a decir Flash Iron Man, Iron Man, Iron Man Iron Man ¡A huevo! ¿Se olvida que el Char está conformado de puro niño Marvel? ¡Puro Marvelita! ¡Se me olvidó! ¡Spider Man! ¡Spider Man! ¡Batman! ¡Riverz! ¡Aquaman! ¡Aquaman! ¡Hostias! ¡Chingo mi madre! ¡Natalia! ¡Antman! ¡Goku! ¡Batman! 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 Jajajajajajaja A ver... Aquí va... Aquí va mi respuesta eh... ¡Atento eh! ¡Que va que va que va mi respuesta! ¡Eh! ¡Está haciendo tiempo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Öeeey! ¡No! ¡No lo sé! ¡No lo sé! Metroman Calabaza ¿Me escuchas? Hitman Si está Hitman Me voy a matar Churro, churro, vamos churro Churro Tienes la posibilidad Tres Dos Uno Churro, adelante La respuesta Tres Pepsiman Pepsiman No, no, no De verdad nunca veis un grupo tan pendejo ¡Tenemos una madre! ¡Venga la madre! ¡Vámonos viendo! ¡Vámonos viendo! ¡Vámonos viendo! ¡Vámonos viendo! Estoy estirando grabar Spider-Woman antes que Superman ¡Está cabrón! ¡Sí! ¡Cómo se vuelve ya! ¡Sí, se mamaron! ¡Se mamaron! ¡¿Qué?! ¡Eh, alguien está ahí colgado! ¡El lonche! ¡No se mueve! ¡Es fantástico! ¿Cómo se baila? ¿Cómo? ¿Para qué estoy manciada? La follada del año, ¿eh? ¿Tenemos preguntas para una de tres o no? ¡Sí, gente! ¡No hay woman! ¡Sí, gente! ¡Sí, gente! ¡Sí, gente! ¡Sí, gente! ¡Sí, gente! ¡No hay woman! ¡Sí, gente! ¡Ay, no! ¡Ya quiero ser mejor la que agarra el maletín! ¡Vale! ¡Ya no hay preguntas! ¡Listo! ¿Ya se acabaron? ¿Cómo ya no es todo? No, falta... O sea, hay una última ronda de tres puntos. El que llega a tres ganar. ¡Vale! ¡Vale! ¡Otra vez el mal! ¡No mames! ¡Nunca había conocido un grupo más pendejo hermano! ¡A la verga! ¡La cochón! ¡Mujer y café! ¡No, no! Pero dice, pero dice... ¡Papá! ¡Miren, miren! ¡Guache, guache! ¡Mujer! ¡No, no mames, güey! ¡Algo que se le puede agregar al café! ¡Café! ¡No, pero dice! ¡Café, café! ¡Café, café! ¡Café! ¡Palabra con M! ¡Papá! ¡Papá! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Que estoy en este poste? ¡Ah! ¡Oh, mames! ¡Ah! ¡Lonche! ¿Pero qué estabas haciendo? Destino de la nada que... ¿Qué? ¿Qué estabas haciendo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¡No! ¡Nomames! ¡No, güey! ¡Está! ¡El verdadero TvH, cabrón! ¡Ja, ja! ¡Ese cabrón anda en el juego! No, sí, 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 pero nada, me he ido abriendo el link y eso. ¡No mames! ¡Se está pasando de virgen! ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Bueno, vamos a... a ver. ¿Estamos todos dentro? Sí, claro. No, yo no. Te falta Aldo. Eh, primero un aplauso para producción, eh, que se armaron esto de la luna ahora. ¡Bien! 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 Eh, porque hay aquí una Fanta y un pollito, ¿eso qué? Pepsiman. Ya, eso no entiendo. Ok, vale, chavales. Eh, capitanes, van a ser los siguientes. Mmm... ¿Churro? ¡No mames! A ver. ¡Vamos! El mismísimo... el mismísimo Ansi-chan. ¡Sí! ¡Vamos! Churro, eléjeme, porfa. Elíjeme. Churro, voy a probar los primeros. Vale. ¿Quién quiere estar en mi equipo? ¿Quién quiere estar en mi equipo? ¿Quién quiere estar en mi equipo? ¡Chadone! Chadone, Chadone quiere, Chadone quiere. ¡Chadone! ¡Chadone, Chadone es acá! No, no, no. ¡Ahí está Chadone! ¡Ya te agarraron! ¡No, no, no! ¡Vamos, Ansi primero! ¡Chadone me falló! ¡Chadone con Ansi! ¡Está al otro lado, Chadone! ¡Está al otro lado, Chadone! ¡Está al otro lado, Chadone! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Se me trabo la compu ya dentro, eh! ¡Chadone! ¡Mames! ¡Tú nos coge! ¡Eh! ¡Mierda, no sé! ¡Serpia, serpia, serpia! ¡Sí! ¡Sí! ¡Cuántos serpias mamón, güey! ¡Ansi, dale! ¡Vamos a ganar! ¿Quién quiere? ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Nadie dice nada! ¡Nadie dice nada! ¡Loco! ¡Locochón! ¡Ya, yo voy, yo voy, yo voy! ¿Ansi, quieres perder? ¡Está eligiendo el mismo equipo perdedor, güey! El equipo internacional no funcionó mucho, eh. A lo mismo que perdieron. ¡Dale, Churro! Eh, Aldo, Aldo. ¡Esa, esa! ¡Dale, Ansi! ¡Dale, Ansi! A ver, eh... ¿Quién quiere? ¡Ah, Phyllis! ¡Ah, Phyllis! ¿Por qué se esconden todos, güey? ¡Ah, Phyllis! ¡Phyllis! ¡Phyllis! ¡Sí! ¡Ah, Phyllis! ¡Vamos! ¡Curro! Eh, Rivers. ¡Esa, esa! ¡Esa, esa! ¡Curro! ¡Dale, Ansi! ¡Ah, la bestia! ¡Ah, Natalia! Natalia, ok. ¿Curro? ¡Ama Blitz! ¡Ama Blitz! ¡Se sigue riendo el palo! ¡Sianuro y Lonche! ¿A quién quieres? ¡A Lonche! ¡A Lonche! ¡A Lonche! ¡Vente, mi Chanuro! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, eh! ¡Eh, eh! ¡Nos tenemos que poner bien merguitas, eh! ¡Vámonos! ¡Esta última rondación, subs! A Ansi le gusta perder. ¡Está bien! ¡No te chido, no morra! ¡Ey! ¡Porque estoy volando! ¡Yo no me veo! ¡No me veo tampoco! ¡Eh! ¡Aquí estoy volando! ¡Eh! ¡Pastel! ¡Aquí le ríes! ¡Pastel! ¡Hala! ¡Se le falló de una vez! ¡Se le falló de una vez! Verga, es cierto. Traemos al pastel, cabrón. O sea, cógete un perro y te llaman y coge perros. Ok. Perfecto. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cosa? Bueno, chavales. Bienvenidos. A la última ronda. Gracias, eh. Ronda a tres puntos, eh. Va, va, va. Muy rápida. Churro, ¿cómo se llama tu familia? Cachirulines. Ah. ¡Cachirulines! Bienvenidos. Y, Ansi, ¿cómo se llama tu familia? Aquí los super mega hiper mega pros. Ok, los pros. Gracias. Y, Ansi. ¡Adelante, churro! ¡Ansi, pasamos! A la primera ronda. Ok, 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 ok. ¡Vamos, vamos, equipo! Clic izquierdo, clic izquierdo, clic izquierdo. Ok. Vale, la primera pregunta. Atentos, eh. No presionen el botón antes de la pregunta. Antes de que termine. Ok, ok, ok. Menciona deportes poco comunes. Ansi, de verdad, ya no sé esa posta. Tú no. Verga, güey. Poco comunes. Eh... Volleyball. No. No mames, churro. No. No mames, churro. Verga, güey. Ansi, poco común. Eh... Badminton. A la mierda. Sí, 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 sí. Se la va a llevar, eh. No. A la madre. Ok, espérate. A tanto. Piensa como... Piensa como crackster. Vuelves a decir una respuesta y le voy a poner un strike a la siguiente a tu equipo. ¿Vale, cabrón? ¡Eso! Me disculpa, compadre. Ok. Vale, churro. Vas de nuevo. Paddle. Paddle. No mames. No mames. No mames. No mames. Son tan poco comunes que no están, güey. A verdad. ¿Qué dijo, güey? ¿Qué dijo? Rugby. ¡Rugby! ¡Bro! ¡No mames! ¿Qué? A ver, espérame, espérame. Producción, ¿me pueden pasar las respuestas de esto? Sí. Otra pregunta. Otra pregunta. No, pues nada más hay tres. Para saber si lo pueden adivinar o no. No creo que lo vayan a adivinar, la verdad. Yo creo que pasemos otra pregunta. Déjanos, 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 güey. No, déjala, déjala. Déjala, déjala, déjala. A ver quién. ¿La dejamos fuera de nuevo? Sí, 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 sí. El primero que la tiene gana, güey, la ronda, güey. Ahí va, pues. ¿Quién va? ¿Ansi, no? Yo, 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 yo. Ah, churro. Cricket. Qué crack. Vamos con churro. Vamos a ver si los demás pueden. Tiri, 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 tiri. Aldo. Marco Polo, compadre. Marco Polo. Qué. No. Chicos, ¿qué es eso, güey? Aldo. No. Ah, era Water Polo. Serpias. Vale, yo la voy a corregir, Water Polo. No, pero es que a ver si no... No, pero es lo mismo. No, pero es lo mismo. Lo hubieron puesto. Ya lo había dicho. ¿Cómo eres estúpido? ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué prueba tienes? Amablito. Yo diré hockey. ¿Hockey? Oh. ¿No es Jockey? ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! Es uno de los más populares del mundo, ¿de qué hablas? Pero vamos a ganar. Ok, vamos con Shadown. Fácil. ¿Listos? El curling. ¿Qué? Ya, ya, ya está. Ya, ya está. Ya, ya está. ¿Bowling? ¿Bowling? No, curling. 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 Es que sería, creo. ¿No? Ya dijo calling. Si no está el pinche calling. Ah. Gummy. ¡Gummy! 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 El bullying. A ver, esgrima. ¡Gummy! ¡Gummy! Esgrima. Equitación. Sí. Ajá. ¡Gummy! ¿Eh? ¿Cuál es el croquet? ¿Cuál es el último? ¿Cuál es el último? No conozco ni uno de los deportes. ¿Qué es el croquet? No tengo ni un poco. ¡Qué es el croquet! ¡Qué es el croquet! ¡Qué es el croquet! Es cuando estás bien guapo, Phyllis. Es cuando te pones un muñeco. ¡Ah! ¡Eso es croquet! ¡Ah! 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 ¡Vamos equipo! ¡Se remonta! ¡Venga! ¡Va Saldo! 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 ¡Azavé! ¡Va Saldo! ¡Oh chevere! Ok. Mencionen el uso más popular para un pañuelo. ¡Azavé! El ping, el ping. Alno. Limpiarse las lágrimas. ¡Nooooo! Limpiarse las lágrimas. ¡Vamos Yadoun lo tienen! ¡Vamos Yadoun! ¡Lo haces cada cinco veces! Yo digo... Sonarse el nariz. Sonarse la nariz. ¡Me mamé! ¡Increíble! ¡Vamos! ¡Con el equipo rojo! ¡Locochón! Te la vi, mamaste. Uso más popular para un pañuelo. Ya no me voy a poner, guéchense. Es mi estrategia. Limpiarte la boca. Limpiarte la boca. ¿Por qué no lo dijiste, locochón? ¿Por qué no lo dijiste? ¡Natalia! ¿Para limpiarte el sudor? Limpiarte el sudor. ¡Vayamos pensando, vayamos pensando! ¿Pues tú, güey? ¿Pues tú, sigo? ¿No, sigues espias? ¿Puedes copiar fluidos humanos? ¿Cuándo? ¿Puedes copiar fluidos humanos? ¡Puedes copiar todos los pinches líquidos! ¡Es no me infiel, es no me infiel! ¡Guau, güey! ¡Guau, güey! ¡Guau, güey! Yo me los trago. ¡Secarse las manos, secarse las manos! ¡Yo me los trago! ¡Secarse las manos no está! ¡Vamos a ver! ¡Vamos, Serpias! ¡Vamos, Serpias! ¡Dale, Serpias! ¡Vamos, vamos! Sí, va, Serpias. Vale. Limpiarse la caca. ¿Limpiarse la caca? La caca. Termina en tu mano ese pedo. ¡No mames! ¡No! ¡Yo qué sé! ¡Yo qué sé! Es que el pañuelo se crea del rollo, güey. ¡Qué tamaño, güey! ¿Era limpiar la sangre del homicidio, güey? ¡Limpiar tu cara! ¡Limpiarse la cara! ¡Eso dijo! ¡Eso dijo! ¡Eso dijo! ¡Eso dijo! ¡Eso dijo! ¡Eso dijo la cara! ¡No! ¡No más que es español! ¡No me lo he entendido! ¡Vamos a ver la cara! ¡Vamos a ver la cara! ¡Vamos a ver la cara! ¡Ocultar con! ¡Aquí que fuera malo, cabrón! ¡Que fuera el circo! ¿Dónde escondes tu dinero? ¡Ah! ¡Bajo del circo! ¡No da huevo! ¡No da huevo, Milus Mitchell! ¡No da huevo! ¡No da huevo, Milus Mitchell! ¡Vamos ahí, eh! ¡Agarajo! ¡Agarro! Prometo de probaros, eh! Rota número 3 ¡Rota 3, Serpias! ¡Tú puedes! ¡Vamos! ¡Cállese, coño! Ok. ¿Qué es lo primero que le compras a un perro cuando lo acabas de adoptar? ¡No! 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 La pregunta ya se dijo Vale. Un collar ¡Collar! ¡Sí! ¡Eso es! Vale. Locuchón, ¿tienes la oportunidad de remontar? Vale. Repíteme la pregunta porque me interrumpió... ¡No! No se puede repetir. No, no. No. ¡No! 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 Rocky Carol de esos�os listes... ¡Mablicks! Perdón, familia. Perdóneme. Perdóneme. Así es. ¿Qué es lo primero que le compras a un perro cuando lo acabas de adoptar? ¡Cama! ¿Una cama? ¡Rivers! ¿Juguetes? ¡Ah! ¡Piará ¡Rivers! ¡Piará ahí! ¡No! ¡No! ¡No tiene el Rivers! ¿Qué haces? ¡Qué hype! Januro. Correa. Correa. Qu становas... ¡Eso esos collares! eso es diferente no es lo mismo correa de collar verga que verga churros churracho nada mas no mames es carro o perro ando ay no se es que 3 3 2 1 plato de comida plato de comida ah plato plato platos vamos a ver si el equipo rojo se roba el punto era un latigo natalia lo he hecho y trae ganas de contestar ropa rápido ropa ah no mames uuuu como le vamos a robar un perro como le vamos a robar un perro una jaula una casa no? una casita la jaula la trae en la punta de la lengua bueno si el perro esta muy trabable equipo verde va ganando y tiene un punto mas para ganar todo si exacto natalia eso wey no la tienes que pagar natalia levantemos firma natalia para este programa ¿puedo checar que jale? no natalia confiamos en ti si quieres perdemos todos a ver esta 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 listo adelante con la siguiente pregunta ronda numero 4 fuck you bitch fuck you bitch díganme otra que la mas obvia porque la mas obvia la va a decir ama ok estas ok nombra actividades en familia puta madre ver pelicula ver pelicula ver pelicula comer si bueno bueno con la familia verde sean uno voy yo no ah si no es que cambiaste del lugar te cambiaste del lugar yo voy aqui que me sentara arriba de ella eh yo diria comer comer si bien 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 ya perdimos eh salir al cine amigo no es que yo yo voy al cine con mis amigos digo con mis amigos con mi familia que voy al cine no no mira la puta tabla hermano mira la tabla hermano a la verga me pase de verga me pase de virga no 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 ya me voy perdon churro no mami no mami ir de compras ir de compras ir de compras ir de compras tres pesos si virga nunca me voy a pasar no no luego que wey chinga vale no mami vamos saldo ahí te va wey eso te va a impresionar escucha vacaciones vacaciones bien bien no se me olvidó se me olvidó se me olvidó que no tienen papá wey soy yo ah no voy yo creo a philis a philis a philis no le pique el botón no voy yo no no ya dijo jugar 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 juegos de mesa pues que interrumpió jugar juegos de mesa no 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 el punto la familia roja que es da pene pedaz el pedaz el pedaz el pedaz pedaz el pedaz que te la no tenia que ha dejecer no pero te hablas de caminar yo no se de el pedaz bueno que ustedes no vayan a caminar que su familia estupedo no eso si estaba por el parado eso si para el ultimo punto pasen los no bueno voy ¡No me ubico! Las patatas no la dejan caminar. Ahí está. ¿Listos? Listos. Listo, perdón. Razones más comunes por las que pelean los hermanos. Verga, Rivers. ¿Peliqué, güey? Juguetes. Todo dice jugar, Phyllis. Yo me peleaba por eso. No, pues en cuna de oro no tiene problemas. Y va a tener que participar. Rivers. Tomar las cosas sin permiso. Tomar cosas sin permiso. Bien, bien. ¡Bien, bien! ¿Qué? ¿Qué? ¿Están usando oro? No, a ver, no, producción. A ver, ¿me pueden pasar las respuestas de esto, por favor? No mames. ¿Mi modo, mi Phyllis? ¿Qué tal? Realmente fue eso. Tomar las cosas sin permiso. Lo que yo quiera poner ahí a la verga, mamá. Está más juguete eso. No, no, no. Oye, bueno, pero tú dijiste que lo que hiciera producción estaba muy bien. A ver. Vamos a hacer otra pregunta. ¡Yo soy producción, pendejo! Ese pingüe. La canté, la otra vez. Ya la canté, güey. La revensa, la revensa. También, o sea, por ejemplo, la de FILE se hubiera contado porque estaba también ahí. No, porque eran juguetes. No, son juguetes. Las consolas son juguetes, padrino. Entra, güey. Güey. Ok, vale. Siguiente pregunta. Aquí va, ¿eh? Electrodoméstico. Sí, dale. Además, me quieren robar, güey. Dale, Rivers. Es tu momento, güey. No se presionas el botón de primera, güey. Algo a lo que los niños le temen. Güey, yo le pico a otro, güey. A la oscuridad. Oscuridad. Vamos al público. ¡Puedes, Rivers! Vámonos para acá. Vámonos yendo, chicos. Vámonos yendo. Para que no vean que nos ganaron. ¡Lonche! ¡Payasos! ¡Lonche, lo robamos, lo robamos! ¡Payaso, tú! ¿Lonche, dijiste payaso? ¡Chimon, Chimon! ¡Payaso! ¡Payasos! ¡Ancy! ¡A la bandón! ¡A los dentistas! Por favor, que estén, por favor, que estén, por favor, que estén, por favor, que estén. ¡No está! ¡Shadoun! Lo digo. ¡Al coco! ¡Al rojo! ¡Al coco! ¡Vaya en el coco! ¡No, mami! ¡Al coco! ¡Al coco sigue en su prán! ¡Natalia! ¡El coco sigue en su prán! ¡No ha salido eso! ¡A las inyecciones! ¡A las inyecciones! ¡A las inyecciones! Al chacal Lo cauchón ¿Qué tiene miedo de los niños? A los perros A los perros Sean, por favor, piensa ¡Denis! ¡Eh, piensa en la masita! ¡Dale! Ok, ok ¡Denis, Denis! Pues ahí está la oscuridad, güey Ok, tienen 3 y 5 ¿Y de quién depende de...? ¡Denis, Denis! ¡Denis! ¡Depende todo el día, hermano! Por favor, güey ¿Quién son masita? No, 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 el rock es eso, eh Ah, perdón Los fantasmas Los fantasmas Bien, bien, bien Bien ¡No! ¡A los monstruos! ¡A la franque! ¡A la Yonwalking! ¡A la Yonwalking! ¿Cuál es? ¡A los monstruos! ¡La monza! ¡La chacal! ¡La mames! ¡No, no, no, no! ¡A la sombra! ¡La sombra! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Fantalmas! ¡Señor de que me da sombras! ¡Verdad! ¡Ok, vale! ¡Pues nada, acá está el equipo rojo! ¡Verdad! 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 No, pero está muy cool, la verdad. Gracias, gracias. El chat a veces se mama, la neta. Ha estado bien mamalón. Oye, ¿y ese server te lo hicieron solo para ti? O sea, desde cero, desde cero. Ajá, sí, sí. Te lo hicieron aquí el Pingu y Ludmich. Qué cool, qué chido. Vale, pues nada, chicos. Un gusto jugar con ustedes. ¡Adiós! Adiós. 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 Bajo y Q, pero buena suerte. Ah, Simón. Bye. Cuídate. Adiós. 3 pesos, güey. 3 pesos, güey. ¿Es un Warzone o qué? Sí, mira. Warzone. Sí. Sí o qué? Sí, sí. Ok. Igual me quedamos un ratillo. Vale, tío, no pasa nada. Gente, yo soy buena en Warzone. He jugado así, off stream. Soy buena, ya tengo armas, ya tengo todo el desmadre. Se lo prometo. Se lo prometo. Pongan predis chidas. Volví. Sí, no va a la verga todo, güey. Sí, va a explotar a la verga. ¿Qué cosa? Ya te dije que hagas algo y no me haces caso. Ya, lo voy a mandar el lunes, perro. No me hagas, perro. Eh, ¿por qué se pelea, por qué se pelea? Es esta mora, siempre es una mamona. Tengo mis armas, eh. Tengo mis armas. ¿Qué onda, Danielucho? ¿Qué onda, amigo? ¿Qué onda, amigo? Ok, ahora sí ya. Daniel, una excusa por no poder invitarte, amigo. No, no te preocupes. No, no te preocupes. Lo he.